Pero qué bonito día, ahora que no hay elefantes asesinos, me va a pasar a atascar mi sopanga instantánea No, no comas eso, no comas eso, te va a dar cáncer Esa cosa tiene químicos que te dan cáncer, cáncer por el microondas y aparte por las verduras de plástico Pero tengo mucha hambre No, no comas nada porque te va a dar cáncer, cáncer No creo que sea tan malo, es una sopa nomás Es peor que todas las drogas juntas Aparte de cáncer te van a salir hemorroides Y te va a dar sida, sida de sopa Te vale, te vale que te dé cáncer, esa agua de microondas te va a dar cáncer Pero en vez de agua le eché el refresco de cola Doble, doble cáncer, doble muerte Al día siguiente Pero qué bonito día Aunque ahora según esto, tengo poquito más cáncer que ayer Cáncer, todo da cáncer, todo da cáncer No, puchido, oye, yo ya me voy Cáncer, el sol, el aire, el agua, todo La radiación de las computadoras, de los celulares Te dan cáncer, te mata todo No puedes escapar No puedes escapar